¿Cómo estás, Mónica? ¿Me escuchás bien? Te escucho. ¿Sí? ¿Perfecto? Perfecto. Estamos midiendo justamente para vos el micrófono. Y atención porque jugamos a preguntas, son bien fáciles. Por ejemplo, ¿cuánto es uno más uno? Dos. Bien, son bien fáciles. Son bien fáciles. Un minuto de tiempo para vos jugamos, Freddy. A preguntas fáciles. A partir de este momento, ¿cómo se llama el aro generalmente de metal que se llevan los dedos de una mano? Anillo. Correcto. ¿Cómo se llaman los músculos que se encuentran en la panza? Abdominales. Correcto. Según la creencia, ¿cuántas hojas debe tener un trébol para dar buena suerte? Tres. Según la Biblia, ¿quién fue el primer hombre? Jesús. ¿En qué lugar se espera que pase el ómnibus para subirse? En la parada. Muy bien. ¿Cómo se llama el padre del cantante español, Enrique Iglesias? Julio Iglesias. Correcto. ¿De qué se alimentan las termistas? La madera. Correcto. ¿Contra qué selección Luis Suárez fue expulsado por salvar un gol con la mano en Sudáfrica 20-10? Gana. Muy bien. ¿A qué número hace referencia la palabra trigésimo? A 30. Correcto. ¿Qué es un ombú? Un árbol. ¿Contra qué? Se terminó el tiempo. Muy bien igual. ¿Tuviste cuántas respuestas? Ocho. Ocho respuestas correctas, Mónica. Ocho respuestas correctas, muy bien. Bien, Mónica. Está muy bien. Excelente. Excelente. Y ahora se viene César, que lo tenemos por ahí. Vamos, César. Bienvenido, César. ¿Cómo va? Todo bien. ¿De dónde sos? De Venezuela. De Venezuela. ¡Oh! Yo decía que estábamos haciendo un programa internacional, ¿eh? Bueno, bienvenido. Claro, claro. Bienvenido. Vamos a ver las preguntas fáciles. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Vamos a ver, César. Preguntas fáciles. ¿Estamos pronto, César? Sí, sí. Un minuto de tiempo para vos, ¿eh? Atención. A partir de este momento, ¿contra qué pierde la piedra en piedra, papel o tijera? Papel. Correcto. ¿Qué seres vivos tienen clorofila? Los árboles. Correcto. ¿Cuántos días tiene una semana? Siete. ¿Cómo se llama al jamón y al queso en dos panes? Pan tortuga. ¿Qué oficio tiene la persona que arregla las cañerías de agua? Plomero. Correcto. ¿Con qué país limita el departamento de Rivera? Artiga. Según los cuentos de terror, ¿de qué se alimentan los vampiros? Sangre. Muy bien. ¿Cuántas ruedas tiene una moto? Dos. Correcto. ¿En qué continente está Corea del Sur? Asiático. Muy bien. ¿Cuántas vocales tiene la palabra libro? Cuatro. ¿En qué departamento del Uruguay se celebra tradicionalmente la Semana de la Cerveza? Está Corea en voz. ¿Qué piezas de color blanco que están en la boca estudian los odontólogos? Dientes. Correcto. En la clásica historia de Jack Spirer. Bien. Muy bien. Muy bien. Atención. La cara que ponía cuando le preguntaban por los departamentos. Claro. Yo también lo decía. Pero está. Tiró. Arriesgó. Arriesgó. Muy bien. Bónica, 8. César, también 8. Bien. Excelente. Muy bien, César. Ah. Bien peleado. Ah. Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Atención. Florencia, ¿me escuchás bien? Perfecto. Un minuto de tiempo para vos. Preguntas fáciles. A partir de este momento, en la clásica historia de Jack Spirer, ¿de quién está enamorado Romeo? Julieta. Correcto. ¿En qué país sudamericano está Machu Picchu? Perú. Muy bien. ¿Qué océano baña las costas uruguayas? Pacífico. ¿De qué color es la polenta? Amarilla. Correcto. ¿Cómo se llama la botella de plástico que contiene más de 5 litros de agua? Bidón. Muy bien. ¿En qué continente está Portugal? Europa. Correcto. ¿En qué arte se destacó Jaime Ross? Música. Muy bien. ¿Cuántas A tiene la palabra pantalla? Tres. Correcto. ¿Qué oficio tiene la persona que se dedica a apagar incendios? Bombero. Muy bien. ¿De qué color es el pasto cuando está muy sano y fuerte? Verde. Muy bien. ¿En qué departamento queda la pedrera? Rocha. Correcto. ¿Cuál es el apodo del conductor de este programa? Poco. Muy bien. ¿Qué hilo se obtiene de la oveja y se utiliza comúnmente para tejer? Lana. La última no entró en el tiempo, pero fueron... Atención. ¡Once! 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 ¡Respuestas correctas! ¡Florencia! Como responde la Florencia. ¿Eh? Tremendo. Tremendo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Buenas. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno. ¿De dónde sos? En la Gruta de Lourdes, pero ahora vivo en el Flor Maroña. Muy bien. Perfecto. Bienvenido. Preguntas fáciles para vos. ¿Estás pronto? Preguntas fáciles. Memoria de Mosso y el lingote. A partir de este momento. Sí. ¿Cuántos huevos son la mitad de media docena? Seis. ¿Cuál es la ciudad canaria que tuvo como escenario la Batalla de las Piedras? Con el ono. ¿Cómo se llama el río del que en Montevideo y Canelones toman agua para potabilizar? Paso. ¿Cuál es el departamento de Uruguay que lleva nombre de fruta? Urano. Correcto. ¿El departamento de Artigas está al norte o al sur de Salto? Al norte. Correcto. ¿Cuál es el nombre del músico uruguayo Ross? Jaime. Correcto. ¿En qué continente está Italia? Europa. Muy bien. ¿Cuál es el primer nombre de Rubén Rada? Rubén. ¿Cómo se llama el río que divide Uruguay en norte y sur? Río Negro. Correcto. ¿Cómo se llama la laguna de agua? Venía bien, ¿eh? Venía bien. Atención. Cinco. Gonzalo, cinco respuestas correctas. Mónica y César, ocho. Y Florencia, la ganadora con once respuestas correctas. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones a todos. Gracias.